¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? El día de hoy les voy a enseñar a hacer un redibujo y lo primero que hay que hacer es cargar la imagen que queremos redibujar o sea, vamos a redibujar aquí un logotipo el logotipo pues más o menos viene siendo este vamos a ver cómo, digo es algo sencillo si ven, nos podemos ir aquí a la herramienta rectángulo trabajamos sobre el cuadro sobre el rectángulo, perdón vale, podemos poner el color que queramos lo mandamos para atrás está el rectángulo, ya tenemos el primer paso y ahora tenemos que hacer estos ángulos lo único que vamos a redibujar es algo sencillo así que agarramos la pluma y agarramos el borde de punta a punta agarramos, chin, chin de aquí, ya cerramos le podemos cambiar el color para que tenga otro tono vale la idea que sea negro vamos a ponerle rojo ok, igual lo mandamos lo podemos dejar ahí y hacemos del otro extremo de aquí para acá vamos, agarramos igual a este le podemos dar otro tono así como viene el de ahí, lo vamos a ponerle café ok, pero vamos a agarrar primero todos los rojos así que seguimos redibujando si se fijan, no tiene nada de exigencia es nada más seguir las coordenadas digo, no me está saliendo de derecho porque lo quiero hacer algo rápido y bueno así vamos trabajándolo como ven, se van haciendo gruesas las las líneas este agarré un diseño rápido para mostrarles cómo se puede redibujar igual si quieren un un logotipo o algo más este elaborado pues me pueden decir y con gusto lo podemos trabajar ¿verdad? fíjame aquí tiene un ligero ángulo y en este no no estoy haciendo un rectángulo cualquiera ya aquí ya terminamos estos lo vamos a mandar los podemos agrupar seleccionamos todos junto con shift y seleccionas cada uno luego le pones command G que ya se agrupa y luego le ponemos para que ven organizar enviar hacia atrás eh, perdón organizar enviar detrás ok ahora vamos con los trazos cafés igual es lo mismo de aquí nos vamos a ir rapidito ¿va? digo ya conforme vayan practicando van a ver que les va a salir más rápido todo esto yo ahorita lo estoy haciendo apurado para que el video no dure tanto porque no quiero editarlo ya saben que mis videos no los edito tanto ok y así cuando ustedes quieran redibujar algo pues lo pueden hacer digo un poquito con más tiempo y así listo igual agrupamos todos seleccionamos shift G bueno command G para agrupar y lo mandamos organizar enviar detrás borramos el de este el cuadro está aquí organizar ver detrás como podemos ver pues los colores no nos favorecen tanto pero ahí está claro que no quedó tan chido como aquel pero mira aquí lo que podemos hacer es modificar ahí está y más o menos se redibujó algo y así es de cuenta si tú tienes una imagen que esté pixelada y la quieras pasar lo puedes hacer y tal vez de aquí está negro este lo ponemos un poco gris y aquí estos son blancos ahí está como podemos observar pues ahí más o menos quedó algo igual muy bien espero que hayan visto bien en este tutorial si tienen alguna duda o algún comentario de cómo se hace un redibujo o un logotipo un poco más este elaborado lo pueden dejar en los comentarios y lo hacemos de nuevo suscribanse al canal y pues nada dejen sus comentarios denle like y compartan